La próxima semana se llevará a cabo la primera jornada legislativa ambientalista y animalista de la Cámara. La corporación programará para la plenaria del 21 de abril una serie de iniciativas relacionadas con la preservación de nuestros recursos naturales y todas aquellas propuestas relacionadas con la defensa de los seres sintientes. Los temas ambientales y animales no son menos importantes en el Congreso de la República. Las últimas décadas han mostrado una importancia muy grande de manera legislativa en este tipo de proyectos. Por eso hemos considerado que un día al año, en el mes de abril, que concuerde con la celebración del Día Mundial de la Tierra, se haga una sesión exclusiva para tratar temas ambientales y temas animales.